Es muy común que en series y películas veamos personajes que aparentemente son buenos, pero cuando los analizamos nos damos cuenta que en realidad no lo son. Este es el caso del Gato con Botas 2. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El Rincón de Danny. La secuela del felino forajido nos presentó tres personajes que le dieron bastantes problemas al protagonista. Ricitos de Oro y su familia, quienes eran villanos redimibles. El Lobo, el cual era un antagonista. Y Jack Horner, quien es un monstruo irredimible. Pero hay alguien más. Alguien que sin saberlo está provocando más mal que bien. Se trata nada más y nada menos que de Mamá Luna. Hasta donde yo sé, el primero en notar esto fue Mr. Dracos. Pero yo he tomado su primicia y le he sumado otros datos que pude observar. Existen muchas personas y organizaciones que alegan de ayudar a los animales. Pero en realidad hacen más daño con sus actos. Ya que solamente buscan likes, dinero y seguidores. Por esa razón, gritan a los cuatro vientos cada vez que toman un caso de rescate animal. Pero solo actúan de manera mediocre para crear más morbo. Por otro lado, están aquellas personas que tienen una intención muy noble al ayudar. Pero desgraciadamente, no todos saben hacerlo bien. Y aunque no es su intención, terminan lastimando al individuo al que supuestamente están rescatando. Esto último es lo que pasa con Mamá Luna, la mujer a la que acudió el gato con botas cuando estaba siendo perseguido por la muerte. No me cabe duda que esta mujer era una protectora de los felinos. Pero a causa de su propia ignorancia, estaba matando lentamente a todos los animales que vivían con ella. Pues se encontraban expuestos a posibles enfermedades e infecciones. La mayor evidencia es el gato que aparece con collar isabelino, ojos irritados, deterioro corporal y aparentes gases. Todos estos síntomas son causados por una enfermedad llamada peritonitis felina. La cual se contagia a través de las heces de los gatos. Y no olvidemos que en esta casa vivían varias decenas de michis, los cuales compartían un solo arenero. Mismo que estaba muy sucio, lo cual es un grave error. Lo ideal es que haya una caja de arena extra por cada gato. Es decir, si tienes dos felinos, debes tener tres cajas. Si adoptaste tres gatitos, entonces necesitas cuatro areneros y así sucesivamente. De lo contrario, a través del excremento y la orina se pueden contagiar muchas enfermedades e infecciones, como la que vemos en este desafortunado minino. Pero no solo es eso, sino que si analizamos todas las escenas dentro de este refugio, podremos notar muchos errores más que mamá Luna cometía con los gatitos rescatados. Para empezar, cuando el gato con botas llegó, lo primero que hizo fue cargarlo como bebé. Y esto es un gran error. Así como jamás debes abrazar a un perro desconocido, nunca debes cargar a un gato que no conoces boca arriba, ya que puede rascuñarte la cara y causarte la famosa enfermedad por arañazo. Después le dio un baño mientras compartía bañera con él. Esto tampoco se debería hacer. Jamás. Pues hay muchas infecciones cutáneas o del pelaje que pueden causar problemas en el cuerpo humano. Lo que también me hace dudar sobre qué producto usó para lograr tanta espuma. ¿Acaso utilizó shampoo para gato o jabón humano? Sea cual sea el caso, jamás se deben emplear productos para mascotas en personas y viceversa. También observemos que les ponía guantes, seguramente para que no destrozaran la casa. De nuevo, esto está mal, ya que los felinos necesitan arañar superficies. De lo contrario, desarrollan estrés, ansiedad y problemas de comportamiento. Lo correcto sería que tuvieran rascadores en casa, en lugar de simplemente cubrir sus patas. Después vemos que su método para corregir la conducta de los gatos era utilizando un atomizador. Esto también es un error, ya que los animales no son capaces de asociar el castigo con el acto que lo provocó. Por último, notemos que todos comían en un solo comedero grande. Lo cual también es peligroso, ya que puede haber contagios de infecciones a través de la saliva. Y a estas alturas no me sorprendería que la comida estuviera en mal estado. Pues vemos varias bolsas de alimento almacenadas por toda la casa. Entonces, en conclusión, aunque Mamá Luna tenía una buena intención, en realidad estaba matando lentamente a todos los gatitos que llegaban a su refugio. Quizás por eso el lobo no se preocupó en ir por él, pues sabía que esta mujer se iba a encargar de acabar con su vida. Por cierto, si te preguntas cómo sé tanto sobre gatos, te invito a visitar mi canal sobre mascotas llamado Colitas a la Derecha. Si tienes animales en casa, probablemente mis videos te sirvan. Atención, antes de terminar el video, quiero que escuchen un sonido raro que se metió en mi audio. Lo voy a poner en 3, 2, 1. Todas las escenas dentro de este refugio, podremos notar... Podremos notar muchos errores... Podremos notar muchos errores más que Mamá Luna cometía con los gatitos rescatados. Para empezar, cuando... Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un honor arruinar tu infancia una vez más. Muchas gracias. 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 Gracias.